Queridos amigos de la música, aquí Vale Samson con el placer de encontrarme nuevamente con el único, maestro Axel, ¿cómo estás? Bien, bien, un placer verte de vuelta. Comenzaste con todo, ya estás presentando nueva canción, nuevo video, Humano, una balada linda, sentimental. Contame cómo nace esta canción. Sí, Humano la lanzamos antes de que yo me vaya a fin de año, de viaje, y ahora arrancamos un poco a presentarla oficialmente. Una canción que de alguna forma invita a que reflexionemos en esto, en que todas las personas somos, no voy a decir ninguna genialidad, somos seres humanos, obvio, ¿no? Pero que para realmente ser un ser humano completo tenemos que aceptarnos como somos al 100%. Vivimos en una sociedad hoy donde la imagen es muy importante, donde mostramos una pequeña porción que creemos que la gente le va a gustar y que la va a aceptar y que no me quiero salir de mi zona de confort porque por ahí la cago, ¿viste? Y no quiero que... Y en realidad lo más por ahí bello está en lo que no mostramos, ¿no? Y vemos de la gente la punta del iceberg y no todo el resto que hay en la persona, en el ser. Y también aceptar que uno no está feliz todo el tiempo, uno está haciendo chistes todo el tiempo, yo no estoy haciendo música todo el tiempo. Entonces mostrar ese otro costado, que por ahí no es tan perfecto, que esa otra verdad, que de repente también es parte de nosotros, pero que nos parece que no garpa tanto públicamente, es que realmente nos hace humanos. Sabernos con errores, sabernos que somos como el yin y el yang, lo bueno, lo malo, que en el caso personal yo puedo ser un artista que te cante una canción de amor y hablar algo profundo y después jugando al fútbol te puteo o te pego una patada. Y soy humano. Y que también soy un artista que recorre el mundo, llenando teatros, escenarios, estadios. Y también soy el tipo que en Alpargata lleva a sus chicos a la escuela. ¿Me explico? Y eso me hace humano. Entonces de repente, de alguna forma, esta canción invita a reflexionar sobre eso y a aceptarnos. A aceptarnos, a poner nuestras debilidades sobre la mesa y que eso nos haga crecer como sociedad. Increíble, y que es cierto esto que contás, ¿no? De lo impuesto por la sociedad, por ahí el Instagram, que uno siempre muestra lo mejor y no muestra lo que a uno le está pasando por dentro. Por ahí hay gente que sí adoptó esta costumbre de contar cuando se siente mal y que por ahí también terminan siendo los virales, ¿no? Los que a la gente les gusta, los que llaman la atención porque son auténticos, se muestran como son. ¿Viste? No sé, hay videos que se viralizan de por ahí alguien que dice me voy a sacar el maquillaje y quiero mostrarme ese maquillaje y tatatá. Y decís, uy, es más bella esa persona que toda maquillada por ahí, no sé. O bueno, a veces depende mucho del crecimiento personal. Yo entiendo que hay una edad cuando estás más inseguro de vos mismo y bueno, que sos más mesurado y que muestro y que no, que le gustará a la gente. Pero te puedo asegurar que cuando te aceptás vos como sos y eso lo pones sobre la mesa ya no hay cuestionamiento, todo el mundo te acepta, ¿no? Y hoy estamos en una sociedad donde no solamente nos impone sino que nosotros mismos nos imponemos un rol. Yo soy el de mis amigos, el que trae alegría y risas y todo. Pero no siempre tengo que ser así, ¿no? En el caso como artista, Axel siempre fue un artista, celebra la vida, amo lo que amas, habla de familia, de valores y es ecologista y todo. Sí, todo bien, pero ser todo el tiempo eso es mucha presión porque también soy otras cosas que no es eso y son parte de mí y también me llevan a hacer eso, pero también son parte de mí. Es complicado, pero hoy creo que hay que sacarse esa presión de encima y ser naturales, que es lo mejor. Hablando de ser naturales, estuviste de viaje con la familia, Contame un poco, por Europa vi que subiste un videito en Brujas, ahí en Bélgica, tocando el piano. ¿Cómo la pasaste? ¿Estuviste también escribiendo por allá? ¿Te inspiraste un poco en esos paisajes, la gente? No tanto, no tanto. La verdad que fue plan vacaciones. Extrañé mucho tener un instrumento cerca, por eso en Brujas estaba ese piano ahí y me puse a tocar como dos horas. Pero fue un plan 100% vacaciones, recorrer, conectar, familia, amigos, parientes y ya después volver cargado de pilas para así bajar todas esas experiencias a música y empezar a tocar en vivo. Tengo una herida por confesar Duele por dentro, no puedo hablar Nada que me duela tanto como verte a ti llorar Y hablando de la música, la última vez que charlamos hablamos de Somos los que fuimos y después sacaste la versión conguera, digamos, por la conga, más tropical, más movido. ¿Cómo se dio esta combineta? ¿Cómo surge invitar a la conga? Bueno, en realidad, hoy quién no quiere cantar con ellos Transmiten una alegría y una pasión a la gente que tanto necesita Esa alegría tanto se necesita Surgió la posibilidad de hacer juntos Somos los que fuimos Y ni lo dudé Y de hecho, después sacamos Si va a ser, será Porque ellos la hacían en vivo, un clásico mío Y bueno, la hicimos en un gran rex y la presentamos también Así que fueron dos canciones Y yo, nada, estoy agradecido y feliz de que les vaya como les va Este éxito arrollador que tienen Y bueno, somos vecinos porque algunos viven ahí en Córdoba, cerca de casa Así que tenemos muy linda relación Bueno, y hablando de los shows, te vas a presentar ahora el 21 y 22 de abril Teatro Ópera, contame cómo se viene la presentación Y podemos esperar que, qué sé yo, la conga de invitados, algunas amistades Es muy posible que vengan invitados Yo siempre invito gente Me gusta que sean sorpresas, por supuesto La fecha del 21 quedan muy pocas entradas ya Así que agregamos el 22 Lo cual le agradecemos mucho porque eso es por la gente Serán dos conciertos para mí muy importantes Porque el Ópera significa mucho para mí ese lugar Fue el primer concierto que hice en Buenos Aires Así, en un teatro importante de calle Corrientes Re especial, así que es como un volver a empezar Un volver a nacer Así que esperamos a todo el mundo ahí que vengan a apoyar Y a disfrutar de las noches maravillosas Bueno, todos los éxitos Axel, un placer nuevamente Y gracias por tu tiempo A ustedes, muchas gracias Y que tengan un buen año ¡Gracias!